Cita sea, como con 500 dólares, como si nosotros somos los que nos la rifamos Ok, pues, corte, escena 1583 Corte, escena 1568 Porky Corte, escena 1569 Es que no lo hagas así, güey Ya, cortale, güey, cortale Cholos, cortale, cortale Cogos de bien no les produzco su película Ya, ok, ¿qué voy a decir yo? Tres Escena 670, 1670, corte Tres, dos, uno Es que este no te va nerviendo Yo no me río, yo no me río Ey, ey, ¿estás bien? Ya, no te acabas de lavar, tú tienes No te acabas de lavar, tú tienes No te acabas de lavar Cómo no te va a ir con esto Ay, qué borros Corte, corte Casi, casi no me vives a los ojos, güey Cómo no te vas a ir así No, no te vas a ir así Pero así, hace que te voy a decir lo más Y cómo no sé cuántas, señor, más o menos me miras a los ojos Y no me miras el dinero y me dice Mira tus 500 dólares que te dejo Me quiere que lo vives a los ojos Es que me ríe Me da risa, güey Es más de vuelta, güey No te voy a mirar a los ojos Corte Me sale a 1372 Por favor, no sale contento A ver si te llegas tú, ven Es que a mí me mata Ah, burro Porquí, porquí ¿Qué dice porquí? Sí No te estoy mirando ahora Ah, no vayas Estos los biches en el año no nos salen bien, güey Dale, dale Dante Ah, no me concentro Ah, no me concentro Ah, no me concentro Ya, ya está, pero ya te quedo allá Porque no se va a acabar la batería Y no vamos a terminar ¿Cómo quedó esto? Va de nuevo Ya ¡Maldita sea! ¿Cómo no vamos a 500 dólares? ¡Chingada madre, primo! ¡Vamos a levantar esa mierda! Ya te dije Va a ser inútil, va a ser inútil Si tú y yo no hacemos algo Nos va a seguir comiendo, jefe ¡Chingada madre! ¿Cómo nada más 500 dólares, primo? ¡Vamos a levantar esa mierda! Te lo he dicho Si no hacemos algo tú y yo Nos vamos a hacer nada Ya, se acabó Hay que seguir de poquiteros con él Tienes razón, primo Voy a seguir tu consejo ¡Claro! Hay que juntarnos Yo sé que tú podemos hacerla Al final, primo Al final hay que matarnos A chingar a tu madre Él vale madre Acuérdate de eso Tú y yo podemos hacerla en grande Ok, primo Ok Junte su feria Ya hagas eso nomás, primo Hay que juntar la pinche baba miseria que nos dio Y ahorita se han dispuesto a la cagüila tijuana, primo Estamos de mal y peor, primo A la chingada Si estás conmigo bien Y si no Tú es tu decisión, primo Tenemos que juntar esta mierda ¡Gracias! ¡Gracias!